Y el video que ustedes estaban observando Ahí es de la delicada situación que se presentó en las últimas horas En San Vicente del Caguán, en el departamento del Caquetá Una delicada situación de orden público Allí se dio como consecuencia de lo que ustedes estaban observando Ahí vamos a apreciar nuevamente el video Hay dos uniformados, dos policías en una motocicleta, una moto oficial Haciendo las respectivas labores de patrullaje en el municipio Cuando ahí ustedes están observando como tres sujetos Se les acercan por la espalda a los uniformados y los atacan Los sicarios les disparan a los policías Que estaban allí haciendo esas labores comunitarias de control en la zona Cuando aparecen las personas armadas, les disparan Ahí se puede incluso observar como los policías intentan arrancar en la moto Pero ya son en grave las heridas Uno de ellos falleció en el sitio Y otro está gravemente herido con pronósticos reservados Dicen las autoridades Pues por este ataque que se dio allí en medio de la población civil Como se puede observar en ese video Que está circulando ya a través de las redes sociales Y que también pasa a ser material probatorio para las autoridades Para poder comenzar a buscar y tratar de identificar a los responsables de este ataque Pues la policía ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos Para quien brinde precisamente información Que permita dar con el paradero de esas personas Que ustedes están viendo allí De esos sujetos que participaron en este acto sicarial En contra de los policías Sobre este infortunado hecho Y esta acción criminal Se refirió el director de la policía al general Jorge Luis Vargas En esa zona del país Delinquen dos estructuras narcotraficantes De lo que eran las FARC Una de ellas El Gabor 40 Y la otra conocida como la Miller Perdomo La Policía Nacional ha capturado A integrantes de esa estructura narcotraficantes Conocida como Cipriano y el otro Maneto Responsables de delitos de narcotráfico En esa zona del país Ahí escuchaban ustedes al director de la policía Al general Jorge Vargas Sobre este lamentable Este acto criminal Que se dio en San Vicente del Caguán Donde delinquen las disidencias de las FARC Y serían estas estructuras Como ustedes escuchaban ahí al general La Miller Perdomo Y la estructura 40 Las posibles responsables de este ataque En lo que ha dicho el general Sería por retaliaciones De los golpes Que le ha propinado la fuerza pública A estas estructuras que están dedicadas Al narcotráfico Pues vamos a estar al tanto De cómo avance la investigación Y si a través de la recompensa De los 100 millones de pesos Las autoridades logran Obtener información valiosa Que les permita dar con el paradero De los sicarios Que atacaron a la policía En el departamento del Caquetá A todos ustedes Gracias por estar conectados con nosotros Semana Noticias El primer canal digital de Colombia ¡Suscríbete al canal!